Las promesas cuando se cumplen, nos dan esperanza como pueblo. Son ejemplos que nos honran, que brillan y dejarán su huella. Son pequeños comienzos que culminan en algo grandioso. Que nadie lo dude, lo mejor de aquí proviene de nuestras escuelas públicas. Son nuestro mejor producto. Son de la pública con orgullo. Son de la pública.